Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la filosofía Para conversar poniendo en duda nuestras certezas Con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana De la Universidad Central del Ecuador De la Universidad Andina Simón Bolívar Encuentros con la filosofía Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital Voz Andina Internacional Y Radio Faxo Abrimos nuestros micrófonos Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz Es un gusto encontrarnos en este espacio radial interuniversitario Luego de haber alcanzado la emisión 100 de encuentros Con la filosofía y vida cotidiana Para anunciar la emisión de esta nueva modalidad denominada Series temáticas Una serie temática Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados Para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos U otros territorios del pensamiento La emisión de series temáticas cambia el nombre del programa Pues ahora nos encontraremos con las filosofías en plural Sobre el cambio de nombre precisamente versará la conversación de hoy Saludo a Tito Chena Saludo a Tito Chena en la cabina de Radio Voz Andina Internacional Con una cálida bienvenida Permítanme presentar a nuestros invitados William Orlando Cárdenas Marín Y Edison Paredes Buitrón William Cárdenas Marín Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Bolivariana Magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Bolivariana Maestro en administración de instituciones educativas Por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Docente de lógica, epistemología y problemas filosóficos En la Universidad Politécnica Salesiana de Tito Integrante del grupo de investigación filosofía del lenguaje y de la ciencia En la Universidad Politécnica Salesiana de Tito Miembro, cofundador y consultor filosófico del Centro Filosófico Amautai Buen día William, bienvenido Hola Edison, muchas gracias Y Edison también Muchas gracias por la bienvenida De igual manera, damos una cálida bienvenida a Edison Paredes Buitrón Quien es magíster en filosofía Docente de la Universidad Andina Simón Bolivar, sede de Ecuador Y de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sus intereses investigativos están centrados en temas de epistemología, lógica Teoría social, teoría política, educación, educación popular, entre otros Buenos días Edison Muchas gracias Edison Buenas tardes William Un gusto estar nuevamente en este espacio Y compartir pues las reflexiones en torno a este ámbito de la filosofía Muchas gracias Iniciamos entonces este encuentro La pregunta para nuestros invitados Como les decía Hemos culminado Bien en misiones Estamos por culminar Bien en misiones de Encuentros con la filosofía Y en lo que podría denominarse ha sido El énfasis y vida cotidiana Ahora queremos Abrir este mismo espacio Para lo que hemos denominado Series temáticas Al hablar de series temáticas Entonces estamos también Hablando de que Probablemente nos vamos a encontrar En plural con las filosofías Entonces la pregunta para nuestros invitados Viene a ser ¿Cuáles podrían ser los argumentos Para referirnos correctamente A las filosofías Así en plural Empecemos con William Por favor Bien Me parece que el asunto es un Suena bonito Pero es un tanto delicado El tema Por las ondas contemporáneas Voy a partir desde la cotidianidad Mucha gente dice Ah yo leí Mi filosofía de vida es esta O sea Hay una mezcla conceptual ahí Que es Perjudicial Para el Para el campo académico De la filosofía Por ese lado Vería un problema Vería un problema Al hablar de las filosofías Porque pareciera una especie De apropiación personal De la filosofía Y esto me va a hacer La mía Y me parece que la filosofía Es considerada en un sentido Mucho más amplio Por eso normalmente se habla De la Sofía De la filosofía Del amor A esa sabiduría En general Ese sería el primer Un riesgo De hablar de las filosofías Que la gente diga Es que mi filosofía es Y al escuchar esto Van a decir Ves Yo valido Que es mi filosofía Y mi filosofía de vida Y la llevo en ese sentido Eso debido a estas ondas De autoayuda A estos movimientos New Age Que tratan de De tomarlo Hacia Hacia lo individual Por el otro lado En cambio Un beneficio Es que Pareciera que Al hablar de las filosofías Damos un sentido De apertura A este mundo Que parecía cerrado En antaño Básicamente El acceso a la filosofía Parecía ser Solo de los ilustrados Bueno Y ahora hay una aclaración En breve Sobre esto De los ilustrados Solo Solo de los ilustrados Que seguían Un mundo filosófico Y llegaban Hacia ese Hacia ese absoluto Y hemos visto En tradición filosófica Que El llegar Hacia los absolutos No conduce a nada Puede llevar A ciertos Elementos dañinos Para el pensamiento Para la humanidad Entonces Estamos diciendo De una sola perspectiva Tal vez Por ahí Podría comenzar Con este tema De filosofía Filosofías Muchas gracias William No sé Ahora La misma pregunta Le proponemos A Edison Con pared Bueno Tal vez Podríamos Iniciar Esta Esta Interrogrante Sobre la filosofía Y las filosofías Tomando como Algún punto De referencia Por ejemplo Ligado a la ciencia Algo como La ciencia No existe Lo que hay Son Ciencias Particulares Ciencias Digamos así En su singularidad Por la naturaleza De su objeto Por ejemplo La matemática La física Pues la historia Etcétera Etcétera Entonces En este sentido Tampoco hay Una sola filosofía En los términos Digamos Estrictos De 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 las diferentes Formas De pensar O de reflexionar En términos Filosóficos Tal vez Lo que valdría La pena Es Hacer una Distinción Entre lo que Sería El aspecto Nominal El aspecto Terminológico Digamos Que está en los Niveles abstractos Podemos definir La filosofía Pero Esa Cuestión Nominal No supone Que haya Una sola Sino Sino Que haya Diversas Formas O modos De filosofar Es decir Si concebimos La filosofía Digamos Como una práctica Una práctica Teórica Y una práctica Teórica Situada Es decir No es lo mismo El ejercicio De la filosofía Hoy día Que hace 2500 años Es distinto Es diferente Aunque Algunos De los Problemas De la misma Filosofía Se traten Hoy Como hace 2500 años El problema Del ser El problema De la verdad El problema Que se yo Del Movimiento El problema Del bien El problema Del mal De la muerte De lo sagrado Etcétera Etcétera Pero el modo En como se va Tratando Esos diferentes Problemas O problemáticas Filosóficas Está situado Y por eso Pues digamos Así La filosofía O lo que llamamos La filosofía Es una práctica Situada Y que En la realidad Histórica Concreta Lo que hay Distintos modos De filosofar Y distintas Filosofías Yo concuerdo Con William Pues en el sentido Que La filosofía No es Cualquier modo De pensar Ni cualquier idea ¿No es cierto? Que diga Esta es mi filosofía O es la filosofía Del banco Es la filosofía De la empresa Y como que Un conjunto De determinados Principios Que se señalan Ya constituyen Un ámbito Filosófico ¿No? La filosofía Es una Reflexión Filosófica Rigurosa ¿No? Rigurosa Sistemática Sí Pero que De alguna manera Está relacionada Con las distintas Prácticas Sociales El modo De relación Eso es lo que Se puede establecer ¿No? Hay dos modos De relación O sea La filosofía Y el ejercicio Del filosofar Puede relacionarse Con las otras Prácticas Sociales Por ejemplo Con la práctica Científica Desde una perspectiva Que ha sido Predominante En el orden Filosófico Es decir La filosofía Entendida Como Tradicionalmente Se ha entendido Como la ciencia De las ciencias O la madre De todas las ciencias Va a imponer Su verdad A sus criterios A las otras prácticas Ese es un modo De relación Pero el otro Modo de relación Es que La filosofía O las filosofías Intervienen En las filosofías Por ejemplo En las filosofías De los científicos En la filosofía De los educadores En la filosofía De los políticos En la filosofía De los artistas Por ejemplo En la medida En que Cada una De estas prácticas Exigen De alguna manera Sea de manera Sistemática Rigurosa Consciente Por lo tanto O a veces Muy inconsciente Justificaciones Racionales De sus propias prácticas Estas justificaciones Racionales Que pueden ser Más o menos Sistemáticas Se relacionan Con un ejercicio Del filosofar Más racional Y empiezan A digamos A confrontar De alguna manera Y la confrontación De ideas Puede generar Consensos O a veces Puede generar Dicensos Pero La filosofía Pues O las filosofías Actúan En las distintas Filosofías De las otras Prácticas sociales Toda práctica Social Supone Un ejercicio De alguna manera Más o menos Riguroso Del filosofar Entonces Claro Ahí hay Una diversidad De posiciones Una diversidad De corrientes Una diversidad De tendencias Que se van Entrelazando De manera Compleja En un mismo Sujeto Que filosofa ¿No? Porque yo puedo Asumir Una posición Filosófica Al rato De enfrentarme Y de reflexionar Sobre determinadas Prácticas Pero en ese ejercicio No es Homogéneo Digamos así Consciente O inconscientemente En ese modo De filosofar Se van implicando Se van insertando Se van componiendo De manera tensa A veces contradictoria Distintas corrientes Filosóficas ¿Sí? Entonces Ese ejercicio Hace Complejo ¿No? Entonces En el mismo Acto De filosofar Hay Una diversidad De filosofías Presentes ¿Sí? Tanto De manera Consciente Como de manera Inconsciente Tanto Corrientes Actuales O predominantes De las filosofías Como las corrientes Antiguas ¿No es cierto? En nosotros En nosotras Cuando filosofamos Está presente Aristóteles Está presente Platón Aunque no nos Demos cuenta Está presente Que se yo Pues Hobbes Está presente Maquiavelo Está presente En muchas Tendencias Filosóficas Muchas veces Sin tener Mucha conciencia De esa presencia Y de esa Digamos así Intensidad Que En el mismo Proceso De reflexión Están Ahí ¿No? Entonces Desde este punto De vista Pues La filosofía Se ejerce Siempre De manera Diversa De manera Plural Digamos así ¿No? Y que hace Que esa práctica Filosófica Sea Múltiple ¿No? No sea Una No haya una sola Direccionalidad Una sola línea Una sola corriente Implicada Aunque Aunque Podamos Asumir Conscientemente Una posición Filosófica Y desde ahí Reflexionar Pero eso No quiere decir Que las otras No estén allí No solamente En nosotros Sino también En las otras prácticas En los otros sujetos Que filosofan Entonces Eso vuelve Mucho más Complejo Digamos así El ejercicio De la filosofía Y en este sentido Me parece Que es correcto Plantear Una perspectiva De Plural Es decir De las filosofías En este sentido ¿No? De 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 las diferentes Tendencias Corrientes Y prácticas Que se relacionan Con las filosofías De otras prácticas Sociales Especialmente Con la práctica Científica Y la práctica Política Eso podría decir En términos Iniciales ¿No? Para la reflexión Muchas gracias Edison Y disculpas William Me parece Que le corté Si puede Continuar Con sus Reflexiones Gracias Es interesante Lo que menciona Edison El punto de partida Como ciencia Ciencias Es Es bastante Llamativo Claro A veces decimos La ciencia La ciencia Pero ¿Cuál ciencia? No hay un acceso A la ciencia Si no Tú te especificas Te especializas En una En una disciplina De Las muchas ciencias Que hay Y me vinieron Algunas ideas Acá Por cuestiones De defensa De la filosofía Porque Resulta también Bastante Llamativo Hablar de las filosofías Si tú hablas De filosofía En sentido General Tranquilamente Si atacas Una parte Atacas Al todo Se puede Cometer Ahí Esa 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 Falacia De composición Sería Si atacas La parte Atacas Al todo Y ahí ha habido Intentos Solo quiero Quiero mencionar Siempre tomo Esta obra Porque creo Que me impactó Cuando leí El gran diseño De Stephen Hawking Si Leonard Nodinov En la segunda Página De una Dice La filosofía Muerto Así La filosofía Muerto Porque ya no Explica Ahora Los problemas De la filosofía Los explica La física Hasta ahí quedó Y claro Uno lees Y dice Estudié filosofía Para qué Pero la filosofía En sentido general Entonces ahí sería La pregunta Desde aquí Él está tratando ¿A qué filosofía A ver La física En serio La física Explica lo que Lo que ha tratado De explicar La filosofía A lo largo De la historia Del hombre Tomando lo que Mencionaba Edison El ámbito político Es explicable Desde la física Pero tenemos Filosofía política Y dentro de Filosofía política Hay una larga Tradición De pensadores Que han tenido Sus explicaciones Filosóficas ¿No? Han tenido Sus sistemas De explicación Que no restringen La labor Entonces ahí Habría un riesgo O sea Es más Amplio Hablar de las filosofías Para evitar Estos líos Y cuando dicen La filosofía Creen que es Solo Un sistema Cerrado Al que si Atacas La partecita Ya lo destruyes Ya no sirve Hago alusión A otro Texto Que también Me llamó la atención En los laberintos Del cerebro De Ramachandran Un médico Neuropsicólogo Neurocirujano El último capítulo Son unas conferencias En el último capítulo Se llama Neurociencia La nueva filosofía Entonces al parecer Ya cuando lo lees La trama Es como que Oye La neurociencia Es ahora La filosofía Otra vez Caemos en el mismo vicio Es como que Oye La parte Ellos Tratan de explicar La mente No mente Conciencia Esa parte Explica lo que Ha querido explicar Toda la filosofía Mucho más cautelosos Creo que fueron Si Vamos décadas atrás Por ejemplo La disputa Karna Popper Karna atacaba La metafísica Pero él no decía Nunca dijo La filosofía No sirve No, 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 no Ellos eran mucho más Lúcidos En ese sentido Porque respetaban Que existía Diversidad De elementos Filosóficos Y no podían cargarse Contra la filosofía Recordemos que estos Cuando hago alusión A Karna Y todo Eran miembros Del círculo de Viena No, matemáticos Físicos Pero No, no se atrevían A decir No, la filosofía No sirve No, la metafísica No sirve O sea, esas filosofías De tinte metafísico Y ahí podemos validar Que hablar de filosofías Es mucho más Más Sensato Para Salvarnos De estos riesgos A los que a veces Nos quieren algunos Científicos O alguien que trae Una nueva teoría Quiere someter A la filosofía Como decir No, la filosofía Muere No, no, no es eso No es eso La filosofía sigue vigente Y en los ejemplos Que planteó Edison Sigue vigente Ante la misma ciencia Sigue vigente Hay explicaciones filosóficas Para la ciencia Para el hombre Para lo político Para lo social Para lo cultural Eso quería Acotar Y También Hay que tener un cuidadito ahí No perder de vista El argumento filosófico Porque si perdemos de vista La validez Creo que Creo que eso Yo sigo una línea Un poquito más analítica ¿No? Entonces si pierdo de vista El argumento Filosófico Valido Cualquier cosa Y hay que tener Mucho tino con eso Porque Puedo venir Y estructurar Una argumentación Pero si no Tiene Coherencia Que es algo Que en la filosofía Se busca No, no puedo No puede aceptarse No es un acto De bondado De De inclusión De decir No, es que Cualquier cosa vale No No, no todo vale Pero vale en el sentido De válido No en el sentido Subjetivo De De valor Para mí Sino No todo vale Como estructura Válida de explicación En cual Sea la filosofía Que sea Quería hacer ese par De acotaciones Bien Muchas gracias William Entonces Yo quisiera Antes de que Continua Solamente Acotar Algunas cuestiones De lo que Plantea William No Efectivamente En algunas tendencias O hay algunas Tesis Que Han planteado La muerte De la filosofía Pero paradójicamente Esa tesis Es filosófica No es cierto Asimismo Como Algún Exmandatario De Por acá Decía que No tiene Ideología No Entonces Esa tesis Esa proposición Es ideológica Entonces Es una paradoja Una paradoja Porque Digamos Se quiere Invalidar La filosofía Declarar La muerte De la filosofía Con filosofía Planteando Tesis Filosóficas Lo cual Es un Contrasentido No es una Cuestión Paradójica Que Sucede Que En las Producciones En las Grandes Producciones Científicas Por ejemplo En la cuestión De los Pitagóricos Hay un Supuesto De realidad Que no es Científico Que es Filosófico Las Tesis Por ejemplo De Newton Sobre el Espacio Y el Tiempo No son Científicas Son Filosóficas Y son Religiosas Porque Son Dios ¿No? Son Dios La idea De Einstein De que el Universo Racional No es Científica Es Filosófica Entonces Claro Hay Elementos Que Quiera Que no Consciente O Inconscientemente Están Presentes Ahí La filosofía Está ahí Está presente Porque Con esas Tesis Con esas Ideas Se van Justificando Las propias Prácticas ¿No? Se van Justificando Las propias Prácticas Eso Nomás Quería Acotar Edison Muchas Gracias Yo he Encontrado Digamos Algunas Referencias A este Volverle A Reconocer La pluralidad De la filosofía Porque Por ejemplo Cuando Se hace Referencias Entiendo Que Heidegger Cuando habla De La filosofía Prácticamente Lo que dice Es que Nadie puede Negar Que la filosofía Es griega Por ejemplo Entonces Ya A partir De eso Como que Haciendo Referencia Al lugar De Y un Origen Diría Entonces El resto No es Filosofía Sino que Ir alrededor De eso Que Generaron Según Heidegger Los griegos Igual También He encontrado Que hay Varias Menciones A Clasificatorias Digamos De la Filosofía La misma Filosofía Política La misma Filosofía De la De la Ciencia Entonces Hay Como un Afán Clasificador Que Haría Estas Distinciones Al interior De la Filosofía Y Hablaríamos De Filosofía Por último Diría También La otra Cuestión Que Tiene Hacer Cuando Hablamos De Historia De La Filosofía También Hay Distintas Maneras De Abordar La Historia Por Regiones Hay Filosofía La Filosofía Griega La Filosofía Hindu La Filosofía Oriental La Filosofía Latinoamericana O Americana En fin Esas Serían Mis Preocupaciones Decir Bien También Se puede Hablar De Las Filosofías Con Base Al Lugar A Esta Necesidad De Distinción De Objetos O De Preocupaciones Fundamentales Temáticas De La Filosofía O Por La Misma Necesidad De Hacer Historia De La Filosofía Volvemos Con William Por favor Es Un Tema Fuerte Ese ¿No? Porque En lo Personal Critico Mucho Las Filosofías De Tinte Latinoamericano Y Me voy A Enfocar En Esto Solo Para Ver Cuál Es La Cuestión Que Cuando Hablan De Filosofía Latinoamericana Una Postura Es Que Nuestra Filosofía Debe Valer Porque Es Hecha Acá Y Como Surge De Aquí Y Nosotros Somos De Aquí Esta Es La Que Debe Pesar Considero Que Hay Un Error Eso Es Un Argumento Falaz Porque No 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 Porque Seamos De Aquí Y El Origen De Esa Forma De Pensar Sea De Aquí Ya Debe Ser Aceptado La Otra Forma De Considerar La filosofía Latinoamericana Como Yo Normalmente La Suelo Incluso Explicar Y Suelo Defender Es Filosofía Hecha Por Latinoamericanos Pero En Sentido General Porque Siento Que Cuando A la Filosofía Tú La Pones La Contextualizas Más Estás Haciendo Sociología Estás Quitándole Ese Marco A la Filosofía De Reflexionar En General También Suele ser La crítica La Filosofía Pero Siento Que Se Le Quita Eso Entonces Filosofía De La Ciencia Hay Filosofía De La Ciencia Latinoamericana Pues Tenemos Unos Unos Pesados Tomemos Abunge Gómez O sea Hay Pesados Filósofos De La Ciencia Latinoamericanos Y Eso Es Filosofía Latinoamericana Pero Cuando Hablan De Filosofía Latinoamericana A veces Solo Me Dicen No Es Que Filosofía Latinoamericana Entonces Cómo Cómo La Estamos Considerando Ahí Hay Filosofía Africana Llegó Hace Unos Días A mis Manos Un Texto De Chugudi Filosofía Africana Yo No Había Tenido Contacto Jamás Y Y Ya Echándole Una Ojeada Claro Es Filosofía De La Cultura Entonces Es De África Y Un Africano Claro Va A defender El Pensamiento Africano Y Tiene Sentido Pero Hay Que Tener Mucho Cuidado Con Perderse Eso Es Lo Que También Advierto Un Poco Cuando Se Habla De Encuentros Con Las Filosofías De Perdernos En Qué Cuál Es El Eje En Torno Al Que Van A girar Estos Encuentros Estas Filosofías Porque Si Comenzamos A defender Algo Solo Por Sin El Argumento Sin Un Argumento Sostenido Sino Porque Es De Tal O Cual Obligatoriedad Y La Filosofía No La Veo Como Obligatoriedad Pues No Es Amor Al Conocimiento No Es Una Obligación De Aceptar Esa Línea Porque También Tiene Valor Un Valor Intrínseco No Tiene Un Valor En Cuanto La Explicación La Toma Alguien Y Dice Tiene Sentido Tiene Sentido Eso Eso Tiene Una Estructura De Sentido Así Que Es Válido De Hace Rato Y Esta División También Esta Taxonomía Que se Hace De Filosofía Política Filosofía De La Cultura Filosofía De La Mente Es Una División Académica Que Se Ha Hecho Pero Por Ejemplo Popper Popper Que Era Filósofo De La Ciencia Pero Él También Tiene Un Escrito Que Es La Sociedad Abierta Y Sus Enemigos Entonces ¿Hizo Ciencia Ahí? No, ahí no hizo ciencia Rassel A ver Rassel ¿Qué Era Rassel? Él escribió Tantas cosas Que Hasta ganó Un Nobel De Literatura ¿Y Qué Era? Filósofo De La Ciencia Era Lógico Matemático ¿Dónde Seren Casillas? Entonces Lo lindo De La Filosofía Me Parece Que Tiene Ese Carácter Integrador Integra Saberes Entonces Un problema Filosófico No se Responde Solo Desde Una Línea Ni Se Puede Responder Solo Desde Una Perspectiva Sino Que Es En Ese Esa Discusión Es La Que Genera Claro Más Problemas Que Respuestas Pero Es Eso Lo Que Le Da Riqueza A La Filosofía El Tener Vigente El Problema Los Problemas Que Mencionó Edison Hace Un Hace Un Momento Siguen Vigentes Y Aparecen Y Y Se Apartan Un Momento Y Otra Vez Entran El Juego Y Te Vas Moviendo Te Vas Moviendo Por ejemplo Los Problemas De La Mente Ahora Se Habla De Una Filosofía De La Mente Bueno No Ahora Ya Desde Hace Unas Décadas Pero Para Hacer Filosofía De La Mente Te Tengo Que Entender Lógica Filosofía Del Lenguaje Un Poco De Biología Entra Ahí La Filosofía De La Biología Es Es Amplio Es Amplio Es Esa Discusión La Que Va Generando Riqueza Más Bien El Cerrar Y Es Que Desde Aquí Y Solo Esto Ahí Hay Un Lío Ahí Hay Un Lío Ni Siquiera Ya Sería Un Lío Filosófico Más Bien Creo Que Se Transforma Diría Yo En Una Especie De Ideología Hasta Ahí Puedo Decir Gracias William ¿Qué Noticias Editho Sobre Esta Bueno Hay 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 tres Elementos Que De pronto Están Implicados En Esa Interrogante Una Que Es El 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 Problema Del Origen ¿No? Y Y Tal Vaya La Valga La Pena Hacer Una Distinción Entre Origen Y Comienzo Porque La Pregunta Por Los Orígenes Generalmente Nos Llevan A Cuestiones Religiosas Y Y Y vale la pena Justamente Plantear Digamos ¿Qué es lo que le hace Distinta A la filosofía De la religión Del mito De la magia De la ciencia ¿Cierto? ¿Cuál es la especificidad? Y lo que nos podemos Cuestionar aquí De pronto Sobre el comienzo De la filosofía Y efectivamente La filosofía Comienza En algunas ciudades Estadogrías Y ¿Cómo Comienza La filosofía Cuando ya se Instituye La ciencia Y también La democracia O sea Sin esos elementos La filosofía Como que no Tiene sentido En 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 la misma Grecia Cuando Predominaba Digamos El pensamiento Mítico Religioso No había Una filosofía La racionalidad Que ahí Imperaba Era de otro Carácter Ligado a los dioses Al destino A diferentes Entidades Supramundanas Pero cuando Se constituye Este campo Teórico Científico En condiciones Muy especiales En la ciudad De estado Griegas Donde hay Democracia Como digo ¿No? En donde La sociedad Está desacralizada Porque sin ese Proceso De desacralización No es posible La ciencia Por eso No hay Elementos Digamos Científicos Por ejemplo En Egipto En la misma Época de Grecia Porque era una Sociedad Teocrática Y ahí No hay Cómo disentir Cuando ya se Desarrollan A base De la democracia Y con ello Las posibilidades De la argumentación El disenso El valor Que tienen ahí La argumentación Y la confrontación De argumentaciones Y con eso Va desarrollando La base Lógica ¿No es cierto? Va constituyéndose La matemática Como ciencia Digamos así Y ahí surge En ese espacio Comienza la filosofía Por ejemplo El sistema De Platón No tiene sentido Sin matemática ¿No es cierto? Pero el sistema Platónico Lo que hace Es generar Un discurso Racional De justificación De un orden social Para evitar Todos los efectos Críticos Que genera La irrupción De la matemática En el mundo griego Pero también Están las otras Líneas De pensamiento No solo El sistema Platónico ¿No es cierto? Las ligadas A los físicos De Jonia Ligado a Demócrito Ligado a Epicuro Que plantean Una tendencia Distinta De reflexión Filosófica En torno Al mismo Relación Con la ciencia Por un lado Y con la política Por otro lado ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces Hay un comienzo Ahí Pero ese comienzo No hace A esa filosofía Griega ¿No es cierto? Porque no tiene Una determinación Geográfica Digamos así Como pueden ser A la filosofía Alemana A la filosofía Francesa A la filosofía Inglesa A la filosofía Latinoamericana A la filosofía Ecuatoriana Etcétera Y yo coincido Con eso Con William En que no hay Una determinación En ese sentido Ni histórica Ni geográfica Y ahí retomaría Un poco Incluso Una tesis Que plantea Althusser La ideología No tiene historia En ese sentido ¿No? En ese sentido Que no Que está presente En los procesos Históricos De manera distinta De manera diferente De manera diversa Digamos así También Digamos En ese sentido Adoptaría Esta tesis No De relacionar A la filosofía Con una Un lugar Específico Con la circunscripción Geográfica Un país Sino Una filosofía Desde 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 donde Filosofamos Pues filosofamos Desde nuestras Situaciones Y condiciones Concretas ¿No? Históricas Culturales ¿Sí? Desde ahí Se ejerce La filosofía Pero eso Pero eso no hace De este ejercicio De la filosofía Por ejemplo Una filosofía ecuatoriana O quiteña O de la floresta ¿No? No Yo estoy aquí En la floresta Por eso Digo así ¿No es cierto? O sea Porque sería Muy Muy Digamos Reductivo Esa Esa Situación ¿Sí? El La otra Problemática Que se Implica En la pregunta Es justamente Esta Filosofía De ¿No? De Esa es filosofía De la ciencia De la política Que se yo Pues del arte Etcétera Etcétera ¿Sí? Esta digamos Es un modo De vincular El ejercicio Filosófico Con las otras Prácticas ¿Sí? Pero este Vínculo Con la preposición De Implica Un vínculo De Subordinación Las otras Prácticas Se subordinan A la filosofía Porque se Supone Que la Filosofía Les da Les dicta Hay un problema De don De por medio ¿No? A este don A este dar A este subordinar Es como una Dictadura ¿No? Puedo decir Que la filosofía Proporciona Al proporcionarle La verdad O el ser A las otras Prácticas ¿Sí? Ejerce Una relación De dominio Hay una dictadura Por ejemplo Del ser O de la verdad O del bien Que la filosofía Le da A las otras Prácticas Entonces Si la filosofía Es la madre De todas las ciencias Le da La verdad A las ciencias Particulares Hay un problema De don ¿No? Esta es una forma De ejercicio De relacionarse Pero a mí Personalmente Me gusta más Más bien La conjunción Porque la relación De don Ejerce mucho O se ejerce mucho Desde la implicación ¿No? Pero si hacemos La relación Filosofía Y ciencia Ya no hay Esta Dominación ¿No? Esta explotación De la filosofía A la práctica Científica Sino que la filosofía Interviene En la filosofía De los Científicos Y de las científicas Pero no invade La ciencia Como tal No le dicta La verdad Por ejemplo Alguna vez Yo también leía A Hawking La historia Del tiempo Por ejemplo ¿No es cierto? ¿Sí? Y ahí plantea Hace un planteamiento Hawking Sobre La asunción De algunas De las tesis De Popper ¿No? Sobre todo De la falsación Bueno Pero eso No es un problema Científico Eso es un problema Filosófico Y es La filosofía De Hawking O el ejercicio De la filosofía De Hawking Lo que Lo que En la que Podemos hacer Una intervención Pero no En la teoría De los agujeros Negros Por ejemplo No en la ciencia De Hawking Sino en su filosofía ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder hacer Distinciones Para que Esos científicos O científicas O esos políticos O esas políticas Puedan distinguir Lo que es filosofía De lo que es ciencia Lo que es política De lo que es filosofía No es cierto Para que se generen Distinciones No para poder Dictar Una Específica Digamos Verdad O bien O A las otras Prácticas Entonces El ejercicio De la filosofía Se hace De esa manera O se puede Hacer de esa manera Hay otro Tipo de Relación O de ejercicio De la filosofía Que no sea Este ejercicio Corriente Este ejercicio Predominante Que se ha dado A lo largo De toda la historia De la filosofía Que es dictar Al otro A las otras prácticas La verdad El bien El mal Lo que tienen que hacer Lo que no tienen que hacer Es decir Dar la línea Y este es un ejercicio Digamos así De alguna manera Predominante La otra El otro Problema Que plantea En la pregunta Edison Y que ya También lo mencionó William Es el problema De las clasificaciones Y de las taxonomías Que de todas maneras Viene desde Desde lo antiguo Desde Aristóteles Pero que es un ejercicio Digamos así Desde mi punto de vista Muy autoritario Como toda clasificación Porque ahí implica Un problema del ser Es algo Entonces se le pone Se le encasilla En determinadas Clasificaciones Entonces Digamos Estas taxonomías Que surgen Dentro de Las distintas Formas O de los distintos Tipos de filosofías En términos De clasificaciones Porque Esas taxonomías Y esas clasificaciones De hecho Van conduciendo A problemas De jerarquización Quiera que no Quiera que no ¿No es cierto? Entonces Y cuando hay Jerarquización Hay unas filosofías Que valen más Y otras que valen menos ¿No es cierto? Entonces podemos A los metafísicos En el fondo Del ¿No es cierto? Y claro O sea Los filósofos De la ciencia Quedarían en la En la cumbre De una jerarquización Y una pirámide Más o menos Taxonómica ¿No? De De este ejercicio Clasificatorio Entonces Claro Esos son los problemas Que pueden Llevar y conducir El ejercicio De clasificación Y de jerarquización De De la filosofía ¿No? Y lo que podemos A ir a hablar Es que Se filosofa Y al haber La pluralidad De las filosofías Los distintos Modos De filosofar Ya no hay jerarquía Lo que hay Es distintos Modos Nada más Cada uno Con sus Planteamientos Con sus Problemas O con sus Modos De concebir Y de tratar Los problemas ¿No es cierto? ¿Sí? Y las justificaciones Y las Y las cuestiones Digamos así Sistemáticas Racionales De los discursos Filosóficos Son diversos Pues lo que hace Es que Esta diversidad Y esta pluralidad Evita La jerarquización De las filosofías Y al No jerarquizarlas Eso va a incidir También en las prácticas ¿Sí? En las prácticas Y en los modos De existir Y en los modos De vivir ¿No? Porque si ya no tenemos Una jerarquía ¿Sí? No es que todo vale Sino que todo Lleva a distinciones A distinguir una cosa De la otra ¿Sí? Para poder precisar Incluso La práctica científica La práctica política La práctica educativa La práctica artística Y nos ayuda ¿No? Nos ayuda Justamente A establecer Un Un sistema De composiciones Más que de jerarquizaciones Hasta ahí Llegaría yo Con estas Con esta Interrogante Que nos hace Edison Bien Muchas gracias Edison Entiendo que William Tiene Una Actividad Que no la puede Diferir Entonces Estaríamos Cerrando Este encuentro Anunciándoles Que Como esto Es un programa Pregrabado La próxima Semana Iniciamos Las series Temáticas Con la serie Pensamiento Andino Desde el Piloto A cargo De José Manangón Sacerdote Diocesano Y Magister En filosofía Cerramos este Encuentro Con la filosofía Con nuestro Agradecimiento A ustedes Radioescuchas A los invitados De esta semana William Cárdenas Marín Y Edison Con paredes Con paredes Buitrón A Tito Chela En la cabina De Radio Voz Andina Internacional Recuerde Recibimos Sus comentarios Y sugerencias Del correo Electrónico Encuentros Con la filosofía Arroba Gmail Punto com Hasta el próximo Encuentro Con la filosofía Muchísimas gracias Agradecemos Su sintonía Encuentros Con la filosofía El programa Que impulsa El filosofar Como acción Compartida Desde las Radios Universitarias Les invitamos A compartir Las próximas Emisiones De Encuentros Con la filosofía Por esta emisora